Parte de Semarnat tendría que haber residuos peligrosos para que hubiera sanciones, dado que la competencia de Semarnat es únicamente los residuos peligrosos. Igualmente, la semana pasada que estuve en la Comisión de Ecología, les indicaba a los legisladores que es conveniente crear el marco jurídico para la creación de una Procuraduría de Justicia Ambiental del ámbito estatal que regule todos estos tiraderos y basureros clandestinos y les finque las responsabilidades, inclusive la penal. Estamos en espera de recibir los análisis del laboratorio para determinar si existen residuos peligrosos o no. Hasta el momento no hay evidencia. De acuerdo a los análisis preliminares que se tienen, son residuos de manejo especial y residuos urbanos que son de competencia del Estado y del municipio. ¡Gracias!